Con un carajo, es Billy Kimber Estoy buscando a un hombre llamado Shelby Dije que busco a un hombre llamado Shelby Harry, sírveles un trago Todos los demás, váyanse Vete a casa Pero el señor Fenton, hijo... Dije que te vayas Nunca aprobé a las mujeres en pubs, pero si lucen como ella... Busca un hombre de apellido Shelby Tiene a Teresa enfrente Nunca había oído de ustedes Después escuché algo de una banda de gitanos con navajas y no le di mucha importancia Y entonces me jodieron Así que ahora, caballeros, tienen toda mi atención Por cierto, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es el jefe? Yo soy el mayor ¿Eso es claro? ¿Te estás burlando de mi hermano? Bien, él es el mayor, tú el más bocón Pero sé que el jefe es Tommy Y supongo que eres tú Porque me miras como si fuera una jodida zorra Quiero saber lo que quiere Hubo patrones de apuestas sospechosos con un caballo llamado Monaghan Boy Ganó con holgura dos veces y luego quedó en último Con tres mil libras de apuestas encima ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cuál de ustedes es el jefe? Soy el consejero y contador del señor Kimber Y yo soy el puto jefe, ¿de acuerdo? Bien, basta de charla Arreglaron una carrera sin mi permiso Malditos gitanos de mierda Vivan de las pensiones de guerra De las viudas miserables de Garrison Lane Ese es su nivel Yo soy Billy Kimber Las carreras son mi negocio Y como arreglaron una Haré que los fusilen a todos en un poste Señor Kimber Mírela Tiene mi nombre Es de la familia Lee También está en guerra con ellos, señor Kimber, ¿cierto? Los Lee asaltan a sus corredores y roban su dinero Y no puede controlarlos Necesita apoyo Debemos escuchar lo que el señor Shelby dice Antes de tomar decisiones Los Lee Están hablando de más en las ferias Tienen parientes Dicen que las pistas son blanco fácil Porque la policía se concentra en las huelgas Nosotros Tenemos contactos Sabemos cómo operan Usted tiene fuerza Juntos venceremos Divididos Tal vez no Señor Kimber Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo Para reflexionarlo Tal vez Hacer arreglos para una segunda reunión Lo admiro, señor Kimber Comenzó desde abajo Y construyó un negocio legítimo Será todo un honor Trabajar con usted, señor Kimber Nadie trabaja conmigo La gente trabaja para mí Quiero que la levantes, gitano Siéntate Siéntate Es para su techo Gracias, señor Kimber Estaremos en Cheltenham También yo ¡Gracias!